Cuatro datos curiosos sobre las vacas. ¡Ole! ¡Miren esta vista! Las vacas no tienen dientes en la parte de arriba, entonces el pasto se lo comen así. Bueno, hágame la demostración. Una vaca puede generar hasta 10 toneladas de abono al año. O sea que hace 10 toneladas de popó. Casi todas las vacas mastican hasta 50 veces por minuto. Las vacas pueden llegar a vivir hasta 25 años y hay un registro que dice que la vaca más viejita vivió 48. ¡Chao, granjeros!